Naruto, descubre que Sarada está enamorada de él, esta generación de Boruto, ha sido unas de las mejores generaciones, pero no la mejor, Naruto y Sasuke tuvieron que pasar por muchas cosas, para poder encontrar su camino, aunque no fue fácil encontrar su destino, lo lograron, reforzando más su amistad, los dos pudieron encontrar el amor y casarse, formando cada uno una gran familia, Naruto se casó con Hinata, tuvieron dos hijos, Boruto y, Imawari, Sasuke se casó con Sakura, tuvieron una hija, Sarada Uchiha, todos pensábamos, que sus hijos, elegirían el camino de su padre, pero no fue así, en cambio eligieron el camino de sus amigos, Boruto le pidió a Sasuke Uchiha, que fuera su maestro, ya que él, quería ser como él, en un futuro, pero Imawari aún no ha elegido su camino, en cambio, Sarada desde pequeña sintió una admiración, por el séptimo Hokage Naruto Uzumaki, es por, eso que Sarada, entró a la academia eligió ser Hokage, eligiendo el camino de Naruto y no, de su padre, Sarada siempre ha sentido atracción por Naruto, de como él trata a su pequeña, Imawari, ya que ella envidia un poco de eso, ya que su padre es como diferente con ella, aunque Sasuke intenta ser como Naruto, para que su hija se sienta bien, pero Sasuke no lo, puede hacer, en un episodio de Boruto, pudimos ver que Sarada estaba un poco celosa, ya, que Naruto se encontraba entrenando a Kawaki, Sarada se puso celosa, ya que le estaba dando, más atención a él, también en la tienda de Ino, cuando Kawaki se descontroló partiendo él, Jaron, Naruto lo abrazó para controlarlo, es por eso que Sarada ha estado un poco celosa, ya que ella quiere todo el cariño del séptimo, aunque Sarada apenas es una niña, muy pronto, en su adolescencia cambiara un poco, podría ser la nueva Tsunade, cuando Tsunade era solo, una Genin, era completamente plana, pero cuando creció crecieron sus atributos, xd, puede, que cuando Sarada sea un adolescente, se le declare a Naruto, diciéndole todo el cariño, que ha sentido por él, todos estos años y admiración, ya que por él eligió su camino, ninja, de ser Hokage, Naruto aceptará todos los sentimientos de Sarada, para que Sarada se, sienta bien, Naruto no podría estar a su lado, es por eso que Sarada se casará con Boruto, para estar al lado de Naruto el séptimo Hokage, gracias por todo su apoyo, fanáticos del anime, suscríbete y deja tu buen like, son los mejores.